El dibujo para mí es una especie de hacer lo que uno quiere, la libertad total. O sea, uno dibuja y no está condicionado a nada. Para mí es eso el dibujo. Es muy difícil ser profesional del dibujo porque ya estás condicionado a hacer una cosa que te gusta. Pero bueno, lo tenés que hacer por dinero y para otros. A mí esa reflexión me costó 50 años. Mucho tiempo. Hay otros que no se la plantean nunca y lo hacen directamente. Desde pequeño, de los 6 años que empecé a imitar a Landrú. Me gustaba el gato que dibujaba. Un gato muy sencillo. Y ser niño y copiar un adulto que dibujaba como niño era muy satisfactorio. Era muy lindo. ¿Qué historieta consumía? Consumía de muy pequeño a la pequeña Lulú, cosas de Novaro. Ya de más grande lo de Columba. Y cuando Columba empezó en el 70 y algo a publicar cosas de El Hombre Araña, Thor. Cosas de Kirby. A mí se me partió la cabeza ahí. Me parecía demasiado. El tipo de otro planeta era. Esas cosas me gustaban. A los 8 o 9 años agarré Satericom que tenía mucha variedad de estilos. Eso a mí me gustaba mucho. Eso me encantaba. O sea, ver una variedad de estilos increíble. Eso, eso me gustaba mucho. Las primeras publicaciones que hice yo, a medio de los 80, hicimos alguna que otra publicación. Pero bueno, no me satisfacía el resultado. O sea, ni de lo que yo hacían y de lo que los demás hacían. No duró mucho. No hubo mucha persistencia en eso. Otros siguieron, pero bueno. Yo en el lápiz japonés en los 90. Al principio de los 90. Y sí, bueno. En la FIARRA nunca estuve. Eso es un dato. Y el lápiz estuvo muy bonita. Era una revista muy de vanguardia. Pero así como era de vanguardia, no había dirección, no había... Ay, no sé cómo explicar. Línea editorial, cohesión, coherencia. Era una cosa muy anárquica toda. Eso es lo que a mí no me gustó. Que no tenía cohesión. Simultáneamente el lápiz japonés estaba la suelta que tenía. Cohesión. Y era muy divertida. El Parásito surge de años y años de hablar y fantasear boludeces con Daniel Ortiz. Y al final, bueno, concretamos hacer algo. Y ahí nos dimos cuenta de la realidad de la distribución manual de uno mismo. Y la insatisfacción. Y ver que era muy difícil, más allá de dibujar, terminar una historieta. Lo que seguía, publicar y distribuir, ir a buscar el dinero, a recaudar. Era muy arduo. Así que nada, fue una experiencia, chocamos contra una pared. No hay un estilo. Lo que pasa es que uno trata de dibujar lo mejor posible. Hay como una especie de batalla y desafío. Acá, en este campo. Que es, uno tiene una idea de algo que tiene que salir y uno es lo que le sale. Y hay como una especie de... Hay que transigir con lo que a uno le sale y uno es lo que piensa hacer. Es lo ideal contra la realidad. Finalmente creo que en los 80 creo que más o menos llegué a ese equilibrio. Antes no. Antes era un dolor todo el tiempo dibujar. No era satisfactorio para mí. Nunca me gustó, nunca me gustó lo que hacía. Creo que en los 90 recién agarré más o menos una estabilidad. Y decir, bueno, si esto es lo que me sale y está bien. Bueno, a partir del 2000 tuve que ocuparme de otras cosas. Tuve que trabajar. Ya estaba emancipado de mi familia. Y tuve que trabajar. Fueron años oscuros para el dibujo. O sea, siempre seguí dibujando. Siempre, siempre. Nunca... Y los dibujos están ahí guardados. Nunca tiré casi nada. Pero bueno. Este... Nada. Nunca, nunca, nunca me acerqué profesionalmente a nada. Bueno, no había ofertas de... Ya las editoriales habían casi muerto. Y bueno. Esas cosas. Empezamos el Chorinauta. Pero es una historia que... O sea, es una historia en equipo. Yo hice la historieta y un amigo hacía todo el sistema web. Como para colgarla. O sea, el sistema de la página en flash lo hizo otro amigo. Otro dibujante. Que quedó en el camino. Y... Quedó en el camino porque no se dedicó más al dibujo, digamos. Mucha gente conozco que no se dedica más. Y se me fue de las manos la historia. Se me estaba haciendo el Señor de los Anillos. Muy difícil todo. Se me ramificaba y no podía cerrarla. Y ahí un poco la abandoné. Y bueno. Algún día la terminaré. Supongo. Al principio tuve una respuesta. Me llamaron de varias radios. Cosas rarísimas pasaron. No entiendo el fenómeno. Pero bueno. Y mucha gente la leía. Y sin embargo... Disculpenme lectores. Pero lo defraude. Pero bueno. Ay. Suelo defraudar a todo el mundo en la vida. Siempre lo que estoy por hacer va a ser mejor de lo que hice. En general me olvido mucho de lo que hice. Ninguneo todo lo que hice. De hecho... Bueno. No sé. A la gente le llegó muchas cosas. Pero no me acuerdo qué es lo que le puede haber llegado. Ilustré muchas... Por diez años casi... Muchas veces la... Una sección de Barcelona. Una sección final. Esporádicamente. Pero bueno. Casi constantemente. Y se dice grandes cosas ahí creo. Y se dice lindos dibujos ahí. Y hay imposibles. Por ejemplo libros... Hay adaptaciones de cuentos y de novelas. Que serían hermosos hacerlos. Pero es difícil contactar con el autor. Cosas que leí de joven. Que me encantaron. Cuentos y novelas. Casi juveniles infantiles. Que son hermosas. Pero bueno. Tratar de... De enganchar con los herederos o el autor. Es muy difícil. 50 cuadernos. Bueno. 50 cuadernos es un proyecto. Yo no quiero estar solo. Por eso convoco a las personas. Pero bueno. Es un poco ingrato. Porque no les pago nada. No les puedo pedir demasiado. Les pido que sean ellos. Vamos a ver. Que podamos. Porque yo tampoco ganó demasiado con esto. Y nada. Vamos a tratar de... Perseverar. Y sacar 10 cuadernos temáticos. Después veremos. Que hacemos. Hay varios temas. Por tratar todavía. Y... Bueno. Cuando lleguemos a 10. Vemos. O antes. Vemos si podemos hacer una recopilación. Y un libro de oro. Grosso. En alguna editorial. Presentarlo. Hacer algo lindo. Bonito. Y que quede para la posteridad. No, no. Generalmente trato de... Cuando empiezo algo. Trato de terminarlo en lo posible. Porque... Y sé que sacrifico el tiempo. Cada cuadro que hago. Cada cosa que hago. Va a quedar. Y... Es un tiempo ganado. Es un tiempo bien gastado. O sea. En contra de todo lo que tiene que hacer uno. Que es trabajar. Ir a comprar. Hacer los mandados. Pagar la luz. Qué sé yo. Dejar todo eso de lado. Un momento. Que no te tortura la mente. Y dibujar. Es... Es... Es tiempo valiosísimo. Es algo... Vida bien gastada. Uh-huh. Sous-titrage Société Radio-Canada